Buenas tardes, sábado 24 de febrero. Acabo de ver este documental, esta entrevista que me ha llegado al alma, en mi caso al corazón, un día en Nueva York con Woody Allen. David Trueba, como siempre, sensacional, como toda la familia Trueba. Trueba viaja a Nueva York para entrevistar a Woody Allen sobre la última película que ha hecho Un golpe de suerte, que por cierto está rodada en París. Y se trata realmente de una deliciosa entrevista llena de ingenio, donde el neoyorquino hace un repaso de su filmografía, sus inquietudes, desde el amor, las infidelidades, con la muerte. Creo que hay un momento que le dice me gustaría pasar, digamos, al futuro, no tanto por mis películas, sino porque no me he muerto. Un humor maravilloso. Posiblemente con Woody Allen y alguno más que queda sea la última manera por la que hemos visto el cine que ahora es algo distinto, diferente, ni mejor ni peor, distinto. Gracias, señor Trueba, y por descontados. A sus 88 años, señor Woody Allen, gracias por la lucidez.